y bueno vamos a darle a jugar el equipo no lo he escogido todavía pero bueno los cogerios sobre la marcha pero vamos a dar igual y vamos a elegir todo pensado en el norwich 7 la quita mal me ha partido contra que tapadas fácil no no dale vamos a ganar siempre un libre partido también no esta no y ya alguna ley que tendría ganan para ello y marco Bien, quedan 3 segundos y ya está, venga, hemos ganado, ganamos, este partido ganamos porque yo quiero, vamos, 1-3, bueno, voy a partir ganando, creo que de las 5 ligas que hemos hecho ya, y siempre hemos empezado empatando o perdiendo, casi siempre, paramos una que otra que hemos ganado, por esta, vale, siguiente partido contra Sandra, vale, ha perdido el partido, así que puede ser que ganamos, vale, ahhh, y ahora le voy a dar, vale, bien, 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 vamos, 0-1, 0-1, vamos, 2-2, se va para que ganamos, la liga, con el último, y que 12 años, en la clasificación, porque mire la, la, no, vale, mire la clasificación de la premia, y se dice ahí, ponía que el último deseo del Norwich City, si es que es increíble, como gane con, con este equipo va a la liga, que descendió quedando últimos, madre mía, bueno, 1-2, también, si seguimos así, olvidamos, junto al Lerbus, somos el equipo que ha ganado 2 partidos, llevo marcado el número, el mismo número de goles, vale, está el, todo suyo, este va a último, partido, creo que fácil, o sea, va a último, pero, quizá pierda, vamos, 0-1, o cuidado si sigo esta racha, pero como lo que me sabéis, siempre me pasa lo mismo, que me dio a perder, me dio a perder, me dio a perder, después la última jornada de pierdo la liga, 0-2, esto no lo entiendo yo, vale, 0-4, no, pero ahora poder, puedes adquirir, no, tampoco, no, ahora puedes adquirir, tampoco, bueno, 1-2, 1-2, un atajo, espérate, 18-04, me he equivocado, bueno, no, perdí el grupo ganado, o sea, que, me he podido Puesto por 9 puntos, puedo estar con el Liverpool Juega contra el... Juega contra el... Juega contra el... Que... Va al décimo Va a estar el Liverpool cuando... El Liverpool contra el que juega Contra el UEFA No creo que pierda Puedes abrirlo a Rana Que la Rana es que es muy... Es muy mal puesto en... Esa temporada, pero no sé Vengo con el equipo chico No sabe por qué, no sé Porque creo que hay más dificultad, no... No sé Pero es que yo no tengo mucha cabeza Que lo mataría parada con el Chiquiti Y que hago el último, sabe Tampoco aquí el sistema es que estuviera un... Eh... Muy buen equipo, lo digamos Este es buen equipo, pero... Al llegar Laga no... No me acuerdo que Laga no, pero creo que el Liverpool El Liverpool creo La miré y por el Liverpool Eh... Ya estamos pronto a aparecer Y esto ya está perdido porque... En 10 segundos no creo que... Marquemos, ¿no? No sé, ocurre algo raro No... 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 Ni un consigo Si... Niendo el golador es... No hay un golador... Lo que no lo llevo yo Pero... No hay un piso Para que me sirve eso Pues estamos bajados al octavo El octavo Y creo que perdido el Liverpool El Liverpool El Liverpool Puedo perder día voy a contar el bórumbo a los puestos de eso y no me alegro también que jugará contra el final mira que empate un empate primero porque el cual primero y adelantó al final si yo gano si no es igual vale si aguantamos este resultado o marcamos otro gol porque uno a mí no me gusta pues por lo mismo en cualquier momento me meto un gol y ya está no, tío, no, no, no vamos, uno, dos, dos si marco otro la orden es que di hecho me empate vamos ya no quiero marcar otro si por ahí es lo mismo me ha marcado otro, los dos vale, ha empatado, ha empatado esto es lo que yo quería cuando ha empatado uno, uno ostia mira el partido que te viene el irpu irpu no algo chiste ostia, diez puntos, diez puntos, diez puntos y el santo terreno ostia, tú uno vale el punto y juego ahora contra el líder pues es verdad que lo he dicho voy a poner un pelototena te van a hacer cuatro los andros contra el que esta pala deja el pelotot pase pelototena tienes que decir como ayeron si ganamos, como mucho si ganamos nos vamos a terceros dependiendo de lo que ganan totena y el santo por ejemplo el pelototeno es mejor pongo segundo y así pierde los tres mirad o sea el pelototena y el santo y por ejemplo ganamos el irpu va mejor luego primero por ejemplo a tres puntos si ocurre eso pero no creo porque el santo tiene que ganar 0-4 y contra un rival pegado con un rival fácil actualmente es que esta pala no es que es muy fácil digamos pero en ese año no es que fuera muy bueno da igual porque he empatado sin que no, tío por esperarme por esperarme tío no es igual en la arena City United venezuela 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 eh fuera acabado fuera acabado fuera acabado segundo sí fuera acabado segundo sí segundo segundo vale contra que juega el Liverpool por final contra la tonbilla vale para el Liverpool el Tottenham contra el City el City está muy mal así que lo veo complicado que pierda el Tottenham así que bueno lo que he pasado ahora me he cifrado un fracoito segundo para dar punto en el Tottenham y ahora vendría el partido difícil para el Tottenham y fuera así perfecto porque fuera hemos perdido algún ah fuerte para el punto y bueno eso vale no no creo que no 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 2 de los días la división del estilo que es lo que no hayas trasero tíos pero no en la zona de la botella pero no han propio y cuatro en propias de partido pero el city bien empatado bien empatado osea que si fuera ganar todas las partidas fuera yo primero pero da igual y juego contra el lighter city osea si pierdo se me complica el asunto vamos a otra vez después que golazo es que si pierdo y puede ser que que baje mucho el cuarto creo que hubo octavo o noveno pero el este va a terminar la gran agua con los mismos puntos que yo y el 7 también tiene puntos y el este tiene 9 así que tengo que ganar solo estará ganando lo digo que a mi me derrete la cabeza vale queda por segundo no tío 2,3 no ehhh vale lo tenemos lo tenemos creo lo tenemos lo tenemos lo tenemos vete a la mierda yo vete a la mierda por tu juego yo tío yo voy más para abajo 3,3 ahora contiene el castle va ultimo, va ultimo pero como gane se pone 4 puntos y me pondría y me pondría me pondría me pondría bueno 2,2,2,2 si es que ya ha remontado así mejor pero no me ha quedado así porque me ha marcado así buenamente lo digo y ocurre vamos a ver vamos a ver mmmm vale esto va adentro o no ahora creo esto no, 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 no me gusta ni esta parte estas cosas no me está costando nada, me está costando nada, nada, nada no no empate a 2 y bueno, me ha puesto pero ahora voy a contra el West Bromwich hostiado mmm ahora mismo puedo acabar por ejemplo si pierdo y ganar el Tour City y el Borom que contra quien juega Tour City contra el Guadford que va a cuartos puede puede rescatar un punto y el Boromón vale vale el Boromón creo que no me va a adelantar porque ver con el Soteno y el Soteno no le va a ganar y yo creo que es el Boromón y el por ejemplo y el Crystal Palace donde lo ve y el Crystal Palace hostia lo voy a dejar por aquí os dejaré con con esto de que veo contra el nuevo BrownWish que pueda ser que se empatan no se empatan pero eso es nada que hasta el video de hoy si ha gustado darle a like, suscribiros, activar la campanita para que youtube se notifique de nuevo video y bueno nada nos vemos en el próximo video en la parte 2 y suscríbete para que no te pierdas para que no te pierdas esta serie que la estén que la está haciendo ahora muy menudo ya saben cuando le meteré un juego del móvil pero poco a poco tengo un juego de carrera en el móvil o sea que empecé temprano pasado de liga y he jugado a un partido de liga sin que toque jugarlo mañana mañana se viene modo carrera con el elche creo pero bueno un saludo y adiós y y y y y y